Solito hasta caer Y pronto vas a saber que lo que se hace se paga Tendrás que reconocer que la suerte a mí se acaba Porque si tienes que ser yo no te deseo nada No te deseo nada, 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 no te deseo nada Pero eso ya se acabó cuando por tu amor lloraba Tendrás que reconocer que la suerte a mí se acaba Porque si tienes que ser yo no te deseo nada No te deseo nada, no te deseo nada No te deseo nada, no te deseo nada No te deseo nada, no te deseo nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!